es bien sabido que mariana ceoane ha tenido algunos romances importantes con algunas figuras del espectáculo como adolfo ángel de los temerarios con quien duró varios años además la actriz reveló que también tuvo un idilio con luis miguel y con pedro damián sin embargo pocos sabían que también tuvo una importante relación sentimental con juan soler quien es varios años mayor que ella según relato la intérprete de me equivoqué lo conoció cuando tenía 16 años pero iniciaron una relación tres años después pese a que han pasado muchos años mantiene una buena relación con él y le tiene mucho cariño mucha gente no sabe yo tenía 19 años reveló ceoane en entrevista con jordi rosado de hecho la famosa reconoce que sus padres le tienen un gran aprecio al protagonista de la telenovela marido en alquiler y les hubiera gustado que hubieran consolidado la relación de hecho sus progenitores le tienen mucho aprecio mis papás si de alguien a la fecha me dicen cómo dejaste ir a ese hombre es juan soler confesó de todos los novios que he tenido locura por juan soler continuó y quien no lo iba a tener es un gran ser humano y mi mamá por argentino su amor por sus viejos las costumbres y mi mamá era de quédate con juan soler y mi papá tú puedes ver el amor con el que se saluda mariano ceoane reconoce que siempre ha estado abierta al amor y no teme entregarse aunque le parte en el corazón así que no dude encontrar el amor de su vida